El Mapping es una técnica de proyección que se realiza sobre superficies poco convencionales, o sea, no sobre pantallas, que se acompaña a estas proyecciones con música. Los más comunes se hacen sobre edificios, casas, puentes y otro tipo de edificaciones, pero también se las hacen sobre cerros y personas. La idea consiste en interactuar con la superficie proyectada, hacer mover edificios, saltar ventanas y poner puentes a bailar. Esta técnica se ha popularizado mucho en todo el mundo y la utilizan con un montón de fines, desde puros motivos artísticos hasta la promoción de películas y productos. Aquí en Bolivia también se la practican, como ocurrió en la inauguración de las luces de los puentes trillizos o en el Museo Nacional de Arte en la Larga Noche de Museos.